es electrostática en este video vamos a ver elementos de iniciación en el estudio de la electrostática y de las cargas eléctricas, la electricización de los cuerpos y otros aspectos importantes que tienen que ver con este tema, al final hay una reseña de un importante físico el norteamericano Robert Millikan que a principios del siglo XX realizó experimentos importantes de la medición de la carga del electrón, en la cual utilizó su famoso experimento de la gota de aceite entonces aquí están reseñados diferentes aspectos de iniciación de este tema a partir de este tema de este tema Gracias. 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 Gracias.